Parece que no hablamos hace un montón. Sí, pareciera. Es que realmente no hablamos hace un montón. Sí, vamos a decir la verdad. Sí. Estás vistiendo tu remera oficial de Pitzel. Obviamente. Auspiciante de las Olimpiadas, adolescentes, mutantes, ninja, ¿no? Hasta Olimpiadas, adolescentes te seguía, pero lo de mutantes y ninja no. Es una referencia a las tortugas ninja. ¿Y qué tiene que ver con las Olimpiadas? No, es como que la palabra adolescente me lleva ahí. Ah, ok. A Teenage Mutant. Sí. ¿Estamos luciendo nuestras remeras de Pitzel? En realidad no, pero podemos decirlo. Total, no cambia. Voy a contar que estuve en París. Estuve en el aeropuerto de París hace unos días. Estaba lleno de esto, de adolescentes deportistas. ¿Que venían para la Argentina? Para Buenos Aires, sí. Mirá vos. Entonces, ¿estuviste para la graduación de Yuli? Así es. La doctora Yuli. Sí, de verdad más te tenés que referir a mí como señor hermano de la doctora Yuli. Ajá. Sí, tengo una hermana doctora ahora. Gran orgullo. Ahora que es doctora, ¿ya no va a querer hablar más con nosotros en Pitzel o por ahí lo consigamos de vuelta? Y ahora hay que pedir turno, ¿viste? Hay que pedir turno con la doctora. Hay que hablar con su secretaria. Claro. Viene con delantal blanco. Claro. Te pregunta qué obra social tenés. No sé ese tipo de doctora, pero ponele. Ajá. Este, bueno, y la pregunta que todos queremos saber es si hubo aplausos y si los empezaste vos, ¿cómo fue? No sé quién los empezó, ahora que lo preguntás, pero hubo aplausos, sí. ¿Expuso primero en francés? Eh, no, en inglés. Ok. Y le daban 45 minutos para exponer un paper que, digamos, en grosor es como centímetro y medio de papel de gramaje normal. ¿Habló sin parar 45 minutos? Sí, y venía ya ensayándolo, nos tuvo a mi hermana que también estuvo ya presente, y a mi mamá y a mí, pero más que nada a mi hermana y a mí nos estuvo de conejillos de India, va de público, de prueba. Sí. Eh, haciendo ensayos el día anterior, porque era mucho, era, tenía que condensar mucho, hablar muy rápido para llegar con el tiempo, y llegó muy bien. Mmm, guau. Y tenía un PowerPoint, o lo hacía todo. Sí, tenía un PowerPoint. Nosotros le íbamos cronometrando cuánto tiempo tardaba por cada diapositiva, como para encontrar, viste, los cuellos de botella de su presentación. Sí. Y así fue optimizando, y salió, salió muy bien. Tu hermana y tu otra hermana, Diana, y tu mamá, ¿hablan todas bien inglés para poder ayudar en ese aspecto? Eh, mi hermana, sí. Mi mamá se arregla un poco. Entendía. Ella, además de que quizá le cuesta un poco el inglés, o sea, el lenguaje de la defensa de tesis era muy técnico. Ok. Así que, no sé cuánto entendía, pero digamos que seguro que un poco, sí. Así que, la tesis era acerca de agarrar dos mellizos, ponerlos en ambientes controlados al nacer, y darles el mismo estímulo durante 25 años, y ver si el comportamiento es igual. Durante 25 años, eso implicaría que empezó a hacer su tesis cuando ella tenía 5 años, tal vez. Sí. Este, mi hermana es inteligente, pero digamos, no. No era tan precoz. No, la tesis era sobre cómo el cerebro de un bebé aprende a separar dos idiomas cuando los bebés viven en un ambiente donde se habla más de un idioma. Como si tienen padres bilingües, o si viven en un país que no es el de sus padres. ¿Y aprendiste algo acerca de eso? ¿Tenés algún insight de cómo aprenden los bebés a diferenciar dos idiomas? Eh, más o menos. Digamos que algo me quedó de la presentación, pero... Vos estabas ahí para aplaudir. Ese era tu rol. Tomar el tiempo en la práctica y aplaudir en la presentación. Sí, sí. Yo era un aplaudidor oficial. No, pero había algunas conclusiones, pero es como un tema bastante nuevo, y parte de la conclusión principal era, bueno, queda mucho por hacer. Preguntas abiertas. Pero en realidad su paper se divide en dos partes, que era una primera parte que se llama como computacional, que es sin bebés, o si querés, son bebés simulados en una computadora. Ok. Pero, no, en realidad es computacional, significa que ella arma usando programas y modelos matemáticos, y usando como de input grabaciones de voz de distintas personas en distintos idiomas, ver si puede lograr una separación usando distintos criterios. Como, por ejemplo, agrupando los sonidos por, creo que por fonemas, cosas así, viendo si después, no sé, a través de esos procesos que hace, que además los pasó muy por arriba porque tenía poco tiempo, o sea, no los explicó en detalle, así que no tengo ni idea de qué hacen. Logra como separar, como estos fonemas son de este idioma, estos fonemas son de este otro, con cierto grado de probabilidad. Solo como para ver si la información es procesable, digamos, si una computadora lo puede procesar, entonces un cerebro de un bebé también, probablemente. Ok. Bueno, y de ahí saca algunas conclusiones de que sí, estas cosas, incluso en casos donde la información parece bastante oculta o como difícil de procesar, igual puede hacer algunas cosas que logra buenos resultados de separación de idiomas. Y después tiene otra segunda parte de la tesis, que es con experimentos con bebés, y ahí no me acuerdo mucho. Vamos a tener que preguntarle a la doctora en persona, aproximadamente. Vamos a tener que invitarla otra vez. Vamos a tener que invitarla. Para mí, que no sé si esto lo trataba en su paper, vamos a hablar sin saber ahora, obvio que tomo esto que voy a decir en cuenta, pero pone que tenés, tu mamá es francesa y tu papá es chino. Sí. Primero, como que bueno, ahí ya empezás a diferenciar, bueno, casi siempre mi proveedora de leche, mi dispenser de leche, me habla en un idioma y este otro suena re diferente. Mi proveedor de nada, el señor que a veces está acá dando vueltas. Eso es otro idioma. Entonces, como ves, es el primer criterio para diferenciar. Tipo, bueno, generalmente este habla en uno, este habla en otro, ¿no? Sí, eso estaba totalmente tomado en cuenta. Hizo varios experimentos con bebés. Uno le daba, digamos, había familias de voluntarios y todas familias bilingües con bebés. Y les daba una planilla para completar durante la semana que decía discriminado hora por hora con quién estuvo el bebé y en qué idiomas le estuvieron hablando. Ajá. Y creo que eso tenía en parte que ver con lo que acabas de decir de, bueno, ella quería saber cuánto influye, cuál es la fuente de cada idioma. Claro. Si la mamá o el papá o el ambiente. Sí. O la niñera o quien sea. Sí. Después la otra cosa que estaba pensando es que, aun si la misma persona le habla en dos idiomas, para mí, yo siento que cuando estoy con gente bilingüe, pero que es muy bilingüe, como nativo en dos idiomas. Sí. Entonan a distinta altura cada idioma. Ah, sí. Pero no me sorprendería que cada persona, o sea, incluso que cambien las expresiones faciales y como, no sé, si yo estuviera con un bebé y de repente le hablo en inglés, probablemente, como no me es tan natural hablar inglés, algún indicio físico de que estoy medio actuando, viste, tipo. Claro. Oh, do you like the apple, little boy? Tipo decir, ah, este chabón es un payaso, está hablando en inglés ahora. Bueno, fin de hablemos sin saber. No, pero eso repasa y creo que tengo como un vago recuerdo de que ya lo hablamos esto en el podcast. Puede ser. Esto del cambio de entonación. Por ahí sí, por ahí no. Seguro. Seguro que sí, porque yo solo tengo tipo tres ideas por año en la cabeza. En japonés es muy notorio, en japonés, sobre todo con las mujeres. Las mujeres en japonés hablan la mayoría con un tono muy, muy alto, una tonalidad muy alta. Y que por lo que me dijeron es porque, digamos, es cultural que si una mujer habla con una tonalidad de voz más grave, la gente tiende a pensar que está enojada. Sí, también me suena que hablamos de esto. Sí, seguro lo hablamos. Toda esta conversación ya la tuvimos. Es más, dejemos de grabar acá, remítanse a algún episodio anterior, todo de ahora en más va a ser repetición. Va a pasar, esto es inevitable. Ah, bueno, para antes cerrar, porque estaba por cerrar el tema, Juli, pero nos falta el aplauso, no hay nada muy notorio para decir, entonces de repente hubo aplauso, efusivo. Ah, no, expuso, 45 minutos, para las preguntas se fueron todos. No, para las preguntas era opcional quedarse o irse porque, digamos, iba a ser largo. Claro, y ustedes dijeron, no me vine hasta acá para estar afuera en el pasillo. Y se quedaron. Y más vale, sí. Después había, después de las preguntas y de que, digamos, la doctorasen, la nombrasen doctora, iba a haber empanadas y un banquete. Así que, digamos, todo el mundo volvió para eso, pero había varios que, no sé si tenían cosas más importantes que hacer o no querían bancarse el plomazo de las preguntas y se fueron. Pero sí, nosotros nos quedamos. Respondió muy bien todo. Ajá, muy bien. Y a lo último estuvo muy bueno que hubo... Un número de baile. Claro, hubo números de circo. Tipo, cosas franceses. ¿Cómo se llama? El can-can. No me acuerdo. El can-can. Sus directores de tesis, que son dos, al final dijeron unas palabras muy lindas sobre ella. Qué bueno. Palabras muy lindas como... Flor, cielo... No. Y bueno, también recibió algunos halagos de la gente, o sea, del jurado. O sea, en general, muy bien. Bueno, y eso concluyo en un efusivo aplauso. Y estuvo muy lindo. Ok, ¿y quién fue el proveedor de las empanadas en París? Mi mamá. Ah, muy bien. Cocinó. Se remangó y cocinó como 40 empanadas. Hubo una torta también que hizo mi hermana. Muy bueno. Yo me limité a ser transportista nomás. Mis habilidades culinarias, este... Me sirve de excusa esto, ¿no? Pero no están tan ahí. No tenías pedido ya, así que estabas fuera de la ecuación para contribuir. Estuvo muy bueno. Las empanadas muy buenas también. Todo un éxito. Desaparecieron en minutos. ¿Le decían de alguna manera en francés a las empanadas? No. Supongo que querían llamar las empanadas. Mirá, creo que... No sé cuánta gente había ahí que fueran franceses, en realidad. Algunos eran franceses, pero la mayoría eran de cualquier otra parte del mundo. Claro, así que era todo en inglés. Era todo en inglés, sí. Y no sé, la gente le decía empanadas, como le saliera pronunciarlo, pero... Muy bien. Había un perrito chihuahua muy lindo. ¿En la ceremonia? No. No, creo que no estaba en la sala cuando ella estaba presentando, pero estaba después en la fiesta. Chihuahua dando vueltas por ahí. Él estaba robando el estrellato a Julie. Bueno, estuvimos vendiendo remeras. Nos dedicamos a la indumentaria ahora. Gracias a todos los que fueron a Mercado Libre y compraron remeras. Sabemos que no es un precio súper accesible. Sí. A nosotros nos cuesta bastante caro hacerlas. Mercado Libre se lleva una comisión. El correo se lleva una comisión. Así que incluso la versión barata no es tan barata. Vamos a ver qué podemos hacer sobre eso. Si para la siguiente tanda conseguimos algún proveedor más barato o algo como para poder bajar un poco el precio. Sí, al menos lo que planeamos hacer es tener un poco de stock y tal vez la inflación haga que el precio sea barato. Si lo mantenemos va a empezar a ser barato. Sí. Y vamos a decir, bueno, nosotros ya las pagamos en pesos. Asumimos ese costo financiero. Ponele. Y a los que compraron remeras estaría bueno unos action shots. Si se animan. Totalmente. Mandarnos alguna foto. Ajá. Hemos mandado un par de remeras al exterior. No por Mercado Libre. Eso las hicimos más uno por uno. El correo todavía no han llegado todavía. El correo argentino internacional es lento y costoso. Pero creo que para la gente que está en el exterior no le resulta tan costoso. Pero bueno, está muy divertido esto de mandar remeras a nuestros piseros. Sí. También gracias por la paciencia a todos porque tuvimos percances con nuestro proveedor. Teníamos algunas remeras en stock pero otras no. Entonces alguna gente tuvo que esperar pacientemente. Pero ya todas las que han pedido han salido al correo. Si llegan a no recibirla por favor contáctennos. Ya saben hola arroba pichelpodcast.com y intervendremos. ¿Algo más para decir de remeras? Están bastante buenas. Sí, a mí me gustan. Sí. Quizá hagamos otros diseños en el futuro. Sí, habíamos dicho hacer la panchita dinosaurio con madreja. Pero bueno, ahí el... Sí, alguna edición limitada. Nuestro ilustrador in-house está ocupado. Viaja a París. Está con mucho trabajo. Así es. Hablando de ilustradores y artistas. ¿Vos pensás que como artista tenés alguna chance de ir a la luna? No me veo muy bien ahí. Creo que la competencia es un poco fuerte. La competencia es fuerte. Igual tampoco sé si me considero un artista. Creo que esa pregunta es más para vos que para mí. No, no, vos sos un artista. Escuchame una cosita. Si la pregunta fuera orientada a mí, veo mis chances muy mal también. Pero no sé, ¿querés contarle a los oyentes que no sepan de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo no? Es una noticia que ya tiene un mes o dos. Es una noticia vieja, pero creo que igual necesitamos traer a Jorge para abrir este tema. Dale. Bueno, gracias Jorge. Hace rato que no mencionamos al amigo Elon. Ajá. Que se estuvo metiendo en problemas. Se estuvo metiendo en problemas, sí, sí. Hace poco escuché un podcast, recomendación de Cabe. Cabe ya en todos los episodios aparece. Pronto lo vamos a tener que traer, me parece, a hablar en persona ya. Sí. Me recomendó un podcast de Joe Rogan. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí, lo escuché, sí. Sí, que ahí es donde, bueno, parte de los problemas que tuvo recientemente salieron de ahí, ¿no? Ah, no sabía que había empezado ahí o que había tenido que ver esa entrevista con los problemas. Pasa que fumaron... Marihuana. Y creo que, no sé si bajaron las acciones de Tesla. O sea, la de Tesla es la única que es pública. Sí. De sus empresas. Bajaron unos puntos. A causa de eso. Creo que inmediatamente, sí. Guau. A pesar de que, creo que en el mismo podcast el tipo dijo que no le interesaba mucho la marihuana. Sí, sí, que casi nunca fumaba, que no le interesa mucho y aparte que estaban en California y es legal. Sí. Se ve que los accionistas son muy sensibles. Sí, los odio. Pero bueno, ese fue el más pequeño de los problemas que tuvo. Pero igual no íbamos a hablar de... No, de las acciones de Tesla. O del juicio. O del juicio, ni nada de eso. No, sino de que SpaceX anunció hace muy poco al primer turista que va a ir a la Luna. Ajá. Me olvidé su nombre, el nombre de este señor. Yusaku Maezawa. Ajá. Es un... ¿Cómo se dice? ¿Multimillonario? Sí, es un entrepeneur japonés. Un señor de billetera gorda. Es la persona número 14 más rica de Japón, según Wikipedia. Ah, mirá, no tenía ese número, ese dato. Vale la pena ver el video, para los que no lo han visto o no lo vieron en vivo en su momento, la presentación que hacen de SpaceX. Elon Musk, como siempre súper tosco, habla y presenta sus... Las novedades acerca de la nave, ¿no? Que es una no iteración del BFR. Sí. Es esta nave que va a llevar a gente a la Luna y a Marte y a lunas de Júpiter y demás. Y dice, bueno, yo ahora les voy a presentar al primer turista espacial privado. Y aparece este japonés y hace un pequeño speech, él también. Sí, hace como una entrada medio rockstar el tipo. Sí, sí, sí. Es como que toma el escenario y... Habla muy mal inglés o habla medio duro el inglés, pero... Pero en comparación con Elon, está medio a la par. Destaco la frase con la que termina su discurso. Dice, thank you, Elon, I'm very exciting. Sí. Pero sí, el tipo anuncia que no solo compró un pasaje a la Luna, sino que compró todos los pasajes a bordo de esta nave, que son entre... Siete en total. Sí, entre seis y nueve, algo así. Ah, mirá, no sabía que era un número... Decía que eran en... O sea, bueno, compró todos los pasajes y va a ir él y va a invitar a artistas de distintos ámbitos para que vayan con él. Y dijo entre seis y ocho artistas, algo así. No sé si será que no están seguros cuánta gente van a poder meter o si va a tener que haber algo de crew. No sé. Supondría que va a tener que haber crew para atenderlos, ¿no? Como azafatos. ¿Azafatos? Azafates. No creo que azafatos, pero quizá algún ingeniero. Sí, un piloto, ¿no? Y piloto no, porque no es que tiene un volante. No, pero a veces hay que tener un... No está de más tener un piloto... No sé para qué. Yo imaginaría un mecánico barra ingeniero, alguien que pueda asistir en caso de que haya alguna emergencia técnica o algo. Y es que los astronautas son un poco eso, ¿no? Sí. Son todoterreno. Sí, y también dijeron que a la gente que vaya, tanto a Yusaku como a los artistas que vayan, los van a entrenar bastante antes de volar. Que imagino que eso incluye entrenamiento técnico en caso de emergencias y cosas por el estilo. Supongo, sí. Pero, de todos modos, probablemente no es lo mismo que tener un ingeniero que la tiene más clara. Claro. Bueno, ¿y la idea de este Yusaku se llama? Sí, Yusaku. La idea de Yusaku es que para él, él quiere usar sus millones de dólares y yenes para contribuir a la paz mundial. Y para él eso se puede hacer a través del arte. Y él quiere llevar artistas a la luna para que se inspiren mirando la luna y viendo a la tierra desde lejos y hagan obras de arte. Y creo que les va a exigir que cuando vuelvan hagan obras de arte inspiradas en el viaje. Esa era parte del contrato, me imagino. Sí, eso como una especie de mecenas lunar, espacial. Suena bien. También suena como mucha presión para el artista. Suena como mucha presión, ¿no? Es como, dale, te hiciste un viaje a la luna, ahora producime algo que valga la pena. Claro, casi que cualquier cosa que hagan va a quedar corta, ¿no? Sí, a ver cuándo, esa paz mundial. Claro, yo estoy mirando este cuadro que hiciste y veo un dibujo que hiciste de la tierra. ¿Y por qué sigue habiendo guerra, eh? Esta porquería que dibujaste. ¿Esto es lo que te inspiró? 200 millones de dólares gasté en tu pasaje. Y el pobre músico haciendo una canción ahí, ¿viste? Aparte, esas cosas que son como mega impactantes y que tienen como un mensaje muy profundo, suele terminar en algo medio trillado, que es como, vi la tierra desde lejos y pienso, ¿por qué no nos amamos entre todos y vivimos en paz, no? Sí, claro, sí, no sé si ese tipo de frases algún astronauta ya las debe haber tirado. Sin duda. Ya debe estar todas medio... Sí, sí, porque ya ha ido gente a la luna y han visto esa vista. Lo que me pregunto yo es, ¿cuál será el campo artístico más interesante para desarrollar en base a esto? Porque incluso Yusaku, cuando tenía como una presentación, ¿no? Y decía, bueno, quiero llevar a artistas y daba como ejemplos de... Rubros. De profesiones, claro, artísticas. Incluía, o sea, estaban los típicos como pintor, cantante, cantante o músico. Pero después había, bueno, arquitectos, fotógrafos, bailarines. Claro, para los fotógrafos es lo mejor porque... Claro, no tiene mucho más que hacer que llevarla a campo. Ya está, el laburo está acotado a una semana, que es el viaje. Después vuelven y ya está. Y por suerte existe la fotografía digital, porque si vuelven y todas las fotos están mal sacadas, nos las revelan. Pero sí, ¿cuál es el más curioso para vos? ¿Los arquitectos? Un arquitecto podría estar muy interesante, pero el problema es que, digamos... Yo lo que creo es que el viaje a la luna es de las experiencias más únicas que puedes tener en este mundo. Bueno, o no en este mundo. En esta vida. En esta vida. Pero como inspiración artística... Por ahí yo estoy corto de imaginación. Pero, digamos, no lo imagino mucho más... Como que el hecho de ir... No imagino que te vaya a inspirar demasiado más que solo ver un montón de fotos de la Tierra o de la Luna que ya existen de la NASA actuales o... Está la carga emocional. Claro. Yo lo que pienso es que no sé si es más trascendente como experiencia que, por ejemplo, tener un hijo. Una cosa así. Esas experiencias que la gente dice que es indescriptible y hasta que no te sucede no lo podés... O sea, lo mismo. Como, hasta que no ves el planeta de a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, supongo que no podés imaginarte qué vas a sentir. Al mismo tiempo, como supongo un microcosmos de esa experiencia es volar en avión. Ponele. Sí. Cuando volás en avión, de repente ves la ciudad de Buenos Aires chiquitita allá abajo. Sí. No estás viendo todo el planeta, pero vos estás ahí, viste, cruzando cabildo. Sí. Puteando al bondi que no frenó, no sé. Y de repente estás a 10 kilómetros de altura y ves todo chiquitito y te cambia un poco la percepción. Y así todo, al instante estás tipo, che, ¿cuándo pasarán con las bebidas que tengo sed? Como que... Claro. Volvés a... Me molesta la luz. Cerrás la ventanilla y te pones a ver Netflix. Sí. Por ahí, bueno, es verdad, la primera vez que uno vuela en avión es como una experiencia bastante intensa. Ya la segunda, por ahí la segunda también, pero viste, después de que volaste dos, tres veces... Sí, pero incluso en tu primera experiencia en avión vas a estar mirando por la ventanilla todo el tiempo o en algún momento... Y depende si es de día o de noche. Bueno, claro. Y depende de por dónde vueles. Y el miedo que tengas. Claro. Claro, hay partes en el vuelo en que te obligan a cerrar las ventanillas y bueno... Puede pasar, sí. No te queda otra. Pero las veces que volé con ventanilla, sobre todo las primeras veces que volé, que me pedía ventanilla, mientras estaba abierta casi era lo único que hacía. Sí. Pero... ¿Qué presión estar arriba de esa nave y estás mirando por la escotilla o ventanilla o lo que sea? Sí. Y de repente mirás para adentro y empiezas a charlar con otro y lo ves al japonés que aparece y dices, uy, no, tengo que estar mirando por la ventanilla, tengo que estar nutriendo mi arte. O estarán todos relajados tomando whisky y pasando... Obvio que en el momento que, no sé, que... O sea, además el vuelo... ¿Se llama vuelo? Tomémonos las licencias necesarias para poder hablar de esto. O sea, el viaje completo creo que dura una semana. Sí, más o menos. Hasta que llegan a la luna, pegan la vuelta y vuelven, creo que dijeron... Sí, 6, 7 días dijeron, sí. Es una semana durante la cual supongo que siempre van a poder ver la Tierra, imagino. Sí, cuando estén del otro lado de la luna quizás no. El único momento que no ven la Tierra es cuando estén atrás de la luna, pero van a estar... Si están en el lado oscuro de la luna, no sé si se va a ver mucho. No. Supongo que es completamente negro, ¿no? Si estás en el lado oscuro. Pero supongo que el punto más impactante del viaje debe ser cuando ya están dando la vuelta a la luna y pueden ver la superficie lunar. Sí. Con sus cráteres y todo. Sí, no, igual calculo que ver el planeta Tierra, eso es igual de impactante, me parece. Claro, en cuanto podés mirar por la ventana y llevar el planeta entero, sí, eso debe ser... Te debe generar como una sensación de pequeñez. Yo creo que mi primera reacción sería como de... me causaría miedo, me parece. Miedo yo creo que voy a tener desde el despegue. Sí, pero como un miedo más existencial que miedo instintivo de... Ah, tipo, estoy en una máquina que escupe fuego y se mueve muy rápido. Y un miedo existencial de... ¿por qué? Y de sentirme tan pequeño y además estar tan alejado de todo. Por ahí te sentís grande, digamos, estás en una perspectiva en la que ves el planeta del tamaño de tu mano. Sí. Por ahí te sentís más omnipotente. También puede ser. Yo lo que sentiría sin duda sería... no sé qué acorde es suficientemente importante para explicar esta sensación que tengo ahora. Y, bueno, tengo que hacer una obra artística y el mundo va a juzgar de que me mandaron a la luna para componer esto. Y va a quedar corto. Me da mucha pena... para mí la persona ideal para mandar hubiera sido David Bowie. Sí. La pena, que ya no puede. Esta es una buena pregunta. ¿A qué artistas mandarías? Sí. O sea, artistas vivos, ¿no? Claro, artistas vivos, sí, sí. Y uno querría mandar a sus artistas favoritos. Seguro, ¿no? Salvo que, digamos, están los riesgos involucrados, ¿no? Porque lo enfatizaron mucho. A mí me causó gracia durante la conferencia de prensa que las preguntas... Sí. Muchas llevaban al factor riesgo. Y estaba Yusaku ahí con Elon y Elon decía, no, bueno, quiero que quede muy claro esto. Es muy riesgoso esto, este viaje. O sea, evidente el tipo ya puso la plata, ya firmó todos los papeles que lo desligan a SpaceX de responsabilidad. Y le tienen que haber dejado muy en claro... Los riesgos. El nivel de riesgo que involucra. O sea que el tipo está muy al tanto. No es ningún boludo en ese sentido, seguramente. Pero, de todos modos, que a cada rato estuviera diciendo, no, bueno, esto es realmente muy riesgoso. Hay chances de que salga mal. No sé si dijo eso en esas palabras, pero... Entonces, digamos, uno querría mandar a sus artistas favoritos, pero... Querría que sobrevivan. Que sobrevivan. Así que, tal vez, los segundos favoritos, en todo caso. Sí, sería tremendo que esto genere tipo el exterminio de siete de los mayores artistas del mundo. Sí. Bueno, no sé cómo será el proceso de selección. Porque no hablaron de eso hasta donde yo vi. Yo querría que lleve a Tom York. ¿Sabes qué pensé en Tom York? Sí. Creo que... Sí, creo que estoy de acuerdo. Como que tiene que ser un músico... Un tipo, no puedes mandar a un cantante. Tienes que mandar a un compositor, ¿no? O sea, que alguien que solo interpreta. No vas a mandar a Madonna. O sea, bueno, por ahí Madonna compone, yo qué sé, pero no. Para mí tienes que mandar a un músico que ya tiene como historial de innovar en la disciplina. Claro. Sí, no estaría mal. O sea, puedes mandar a... Marta Mirujín. Puedes mandar a... Sí, Marta Mirujín. Puedes mandar al chango Spasiuk. O te puedes mandar a un folclorista de repente. A un artista country que te haga una canción country acerca de la luna. Pero, bueno, tal vez sea buena. El tema es haber... Seguramente va a haber como audiciones, ¿no? Una especie de audición. Porque me imagino que si el cupo es de seis mínimo... Audición para el estado físico o por el arte. No, simplemente digo porque el cupo es pequeño y probablemente vaya más gente interesada de lo que el cupo permite. Pero él va a hacer cherry picking. Él va a elegir a dedo. Sí, bueno. De eso se trata una audición, ¿no? No, no es una audición ni siquiera. O sea, él va a levantar el teléfono y va a decir... Tom, me gustaría que vengas. ¿Te interesa? Y Tom va a decir... Sí, mira, tengo miedo. Tengo familia. Ah, yo entendí algo distinto. Yo pensé que él esperaba que los artistas se acercaran a él. Se postulen. Claro. No, no estoy seguro. Tiene la página, ¿viste? Pero no entendí bien cómo iba a ser la dinámica. Dijo en un momento, espero que si yo te invito que me digas que sí. Claro. Sí. Y seguro que tienen que ser artistas reconocidos mundialmente, ¿no? Porque si no es como que... Bueno, me tengo que poner las pilas y hacerme famoso. Sí, tenés... Muy rápido. Quizá un par de años, sí. Ayúdenme. Denle muchas reproducciones a mi disco en Spotify a ver si me va a ir alguna. Vos, digamos, más allá de tu grado actual de fama y posibilidad real de ir... Inexistente. ¿Irías? Mirá. Dado mi estado actual de fama, sí creo que iría. Porque creo que... Pero para avanzar tu... Creo que avanzaría mi carrera a un modo muy veloz. Como que pasaría de que me conozca el 0% de la población del mundo. A que me conozca un porcentaje. Ya sea 1%. O sea que creo que yo no podría decir que no. Me convendría arriesgar mi vida. ¿Por la fama? A cambio. No sé si por la fama. Creo que ese nivel de exposición haría que mi carrera a nivel laboral y artística sea mucho más rica. Como que sería medio... Seguro, sí. Digamos que hay un riesgo existencial. Hay un riesgo de no sobrevivir. Sí. Pero... Que nunca aclararon... O sea, no sé si tienen como un estimado de un porcentaje de éxito. Qué sé yo. Van a hacer un par de vuelos de pruebas ingente. El tema de la radiación. No sé muy bien cómo lo tienen. Creo que no lo tienen ni siquiera resuelto todavía. Puede ser. Igual lo de hacer un par de pruebas sin personas... No sé si es seguro. O sea, es muy probable que lo hagan porque tiene mucho sentido. Pero cuando le preguntaron a Elon en la conferencia de prensa... Dijo, probablemente lo hagamos. Sí. Sí, es que también no hay nada que pueda decir. También es el número 2023, ¿no? Todo es súper estimativo. También la primera pregunta que le hicieron en la conferencia fue... Vos decís que este es el diseño definitivo del cohete. Pero ya dijiste eso dos veces antes. ¿Cuál va a ser el verdadero diseño definitivo? Y Elon le dice... Macho, déjame tranquilo. O sea, estamos haciendo lo mejor que podemos. Creo que este es el definitivo. Me veo que lo acarició un poco. Le dijo... Bueno, veo que vos estás siguiendo muy de cerca nuestros diseños. Y ya sabés que esta es la tercera inspiración. Creemos que es la última. Pero bueno, si es de acá al 2023... Las estimaciones así de tiempo... Sobre todo de Elon Musk suelen ser como demasiado optimistas. Sí, total. Yo imagino que van a ser un par de años después del 2023. Por lo menos. Yo no sé. Quiero creer que los avances de la ciencia puedan acelerar. O sea, probablemente si uno hiciera un análisis realista con la tecnología de hoy... No se llegaría al 2023. Pero por ahí algún avance que logren haga que sí sea posible. Yo no sé si es una cuestión de avances. Es más bien de hacer todo correctamente y minimizar riesgos. Pero bueno, ya nos enteraremos falta bastante. Pero sí, ¿pondrán gente tipo azafata, azafato? ¿Pondrán azafates? Yo creo que no. Como que es demasiado costo para solo darles comodidad. Sí. Sería absurdo tener una persona en el espacio para que abra un placarcito y saque un sprite. Claro, sí. O sea, solamente pueden hacer eso por su cuenta. Por más que sea gente muy acomodada. De todos modos, si hubiera azafata o azafato, sería el mejor... El trabajo mejor pago de azafato o azafata del mundo. O de nuevo. Vamos a seleccionar a seis artistas y dos azafatas. Para que yo... Para que no está mal, ¿no? Vas a servir bebidas durante una semana y después te jubilás. Sí, sobrevivís. Cuando volvés tenés que igual promover la paz mundial. Claro, sirviendo bebidas de forma inspiradora. Yo creo que una azafata siempre promueve la paz mundial, ¿no? Porque le da bebidas a todo el mundo independientemente de qué país viene, raza, sexo, ¿no? Alguna gente tratará mejor que otro, pero... Es verdad. Pero en general el servicio, al menos en los vuelos que me tocaron, siempre son muy amables los azafatas y azafatas. Azafatas for world peace. Sí. Porque en este último vuelo que hice a París, cada tanto, ¿viste? Bueno, cuando hacen los anuncios, los hacen en múltiplos idiomas. Y a veces cuando hablan en castellano o inglés, a veces no es su idioma nativo y se mandan a algún error gracioso. Y esta última vuelta, la... ¿cómo se llama? ¿Sobrecargo? Sí. Que es la que hace los anuncios. Bueno, dijo, en caso de emergencia, si se apagaran las luces, por favor siga a las señoras luminosas en el suelo. Queriendo decir las señales luminosas. Sí, para mí hay algo cuando hablan en el idioma que no es nativo, que a veces siento que están haciendo cero esfuerzo por ser entendidos. Como que... Sí. Más con los pilotos. Los pilotos suelen ser peores. Supongo que tienen menos contacto con la gente, tal vez. No sé si es por eso, pero... El otro día estuve con un piloto, conocí de casualidad a un piloto de Aerolíneas Argentinas, y me encontró de un proyecto que él estaba formando parte de algún modo, no como piloto, pero como asesor de algún tipo, que se llama el proyecto Perlan, Perlan Project. ¿Me escuchaste hablar? Ah, no. Es interesante, es un proyecto que ahora tiene como sponsoreo por Airbus, que creo que es un proyecto yankee, o es un proyecto internacional, pero se está haciendo en el Calafate. Es básicamente, diseñaron un avión que es un planeador, no tiene motor. Sí. Y la idea es que... ¿Que es solar? No, no es solar, no tiene ningún modo de propulsión. Es un planeador, y la idea es que se sube a corrientes térmicas, a vientos estratosféricos. Hay como unos fenómenos meteorológicos, que son Lee Waves se llaman, L-E-E. Que es algo, supongo que es, viste la gente que hace a la delta, que como que se sube a corrientes de aire caliente, y eso los hace subir, y pueden como medio flotar sin tener medio de propulsión. Aparentemente hay, cuando un viento fuerte pega contra una montaña, pone que el viento viene, claro, el viento viene paralelo al piso, y pega contra la montaña, sube, y al subir, empuja al aire que está más arriba, y se arma toda una onda expansiva hacia arriba. Aparentemente, cerca de los polos, eso se amplifica por algún fenómeno climático, que yo no entiendo, y puedes tener como ondas expansivas para arriba, muy grandes, y puedes llegar a la estratosfera, diría Menem. Sí. Y entonces, básicamente, estos avioncitos son para dos pasajeros, son muy chiquititos, te da claustrofobia ver los videos, porque se meten adentro y parece que no queda un centímetro para moverse, los remolca una avioneta, monomotor, hasta cierta altura, y los deja arriba de una de estas corrientes, y empiezan a trepar, y a trepar, y a trepar, y el récord actual que lograron es de 7.124 pies. Esto fue en septiembre de este año. Son 23 kilómetros de altura. Pero trepa y después en el mundo tiene que caer. Sí, sí, trepa y eventualmente cae y aterriza, todo sin motor, planeando. Planeando, pero debe tener algún... Sí, unos flaps. Control de flaps y, ¿cómo se llama? Algo en la cola. Sí. O sea, como alguna fuente de energía tiene, pero que por ahí es una batería. Exacto, sí, sí, tiene una batería y tiene, entonces puede como attitude control, ¿no? ¿Cómo se dice? Control actitudinal. Controlar su actitud. Puede mover flaps para enderezarse y perfilar para la pista de aterrizaje. Pero aparentemente están rompiendo récords de altura para naves sin motor. Sí. Para aviones. No sé si aviones en general o aviones sin motor, pero todavía quedan experimentos por hacer en los cuales van a trepar mucho más, como que te diga, hasta 50 kilómetros de altura. Sí. Creo que a 100 kilómetros de altura se considera que estás en el espacio, ¿no? Depende todo de las definiciones, pero aparentemente esto tiene muchas repercusiones en estudiar el agujero de ozono. Claro. No sé. O sea, toma como muestras de la atmósfera allá arriba, ¿es la idea? No sé. Posiblemente tome muestras. Llevan experimentos científicos a bordo también. Sí. Pero es como una forma también limpia o ecológica de llegar al espacio. Claro. ¿Pero se espera que llegue a esos 100 kilómetros de altura? No leí en ningún lado que pretendan llegar a 100. Creo que leí 50 o como estuve todo el tiempo haciendo la conversión entre pies y kilómetros, me confunde un poco, pero planean trepar bastante más que estos 23 kilómetros que ya lograron. Y sí, es de un modo limpio. Solamente necesitan el remolque hasta una cierta altura y después es todo gratis usando aire. ¿Y cuánto tiempo se quedan allá arriba? ¿Tenés idea? Algo así como una hora. Vi que algunos vuelos los empezaron a filmar en 3D. Así que los puedes ver en YouTube y duran una hora y media, dos, algo así. El punto es llegar alto nomás. Sí, harán algo de investigación ahí arriba, algún experimento. Sí, pero el punto es usar estas corrientes de aire para trepar sin usar una energía propia. Está bueno, están en Instagram, yo los estoy siguiendo, ves unas fotos copadas y es interesante que se hace acá en el Calafate y lo hacen acá porque parece que es el mejor lugar del mundo para treparse estas corrientes de aire. Sin contar los polos o... Ah, vos dijiste cerca de los polos, no en los polos. Creo que van a también ir más hacia los polos, pero no sé si arrancan el vuelo en el Calafate y van más para el sur o como hacen. Interesante. Pero tal vez esto de pie para que hablemos algo acerca de ecología o medio ambiente o formas de llegar al espacio. Hablando de... Hablando de modos... Hablando de cualquier cosa. Segway, el nuevo Segway. Hablando de cualquier cosa. Sí, antes de que cerremos el segmento Pixel X, estamos grabando como a una hora del lanzamiento del Saocom 1A. El Saocom es un satélite de procedencia argentina. Criolla, sí. Es un Terizat. ¿Qué es eso? Un satélite dicho alberre. Ah, ok, ok. SpaceX hace el lanzamiento. Esperemos que salga bien. Esperemos que sí. Es un satélite de observación terrestre en rayos X. Algo así. No tengo muy bien claro qué hace, pero sí es... En radiografías, X-rays. Sí, creo que sí. No sé si estuvo involucrado en la financiación o en qué exactamente, pero la Comisión Agropecuaria... Sí, para poder anticipar sequías, inundaciones y cosas así. Claro, sí. Parte de su uso. Así que Elon está por lanzar un satélite argentino. Y van a tratar de aterrizar también la primera etapa en California, que es la primera vez. Así que va a ser probablemente una sorpresa para la gente que no esté prevenida. Santa Bárbara por ahí. Van a escuchar unos booms sónicos. Sí. Bueno, ahora sí tal vez fin del segmento Pizzelex. Vale, Jorge. Gracias por todo. Nos vemos. Cerrá bien la puerta cuando salgas. ¿Está? Listo. Hablando de cualquier cosa. Hablando de cualquier cosa. ¿Qué tenés? Viene todo medio temático espacial y medio ambiental hoy. ¿Qué dijimos de ambiental? No, no. El avión sin motor, que va a haber la capa de ozono, reusabilidad de cohetes, salvar el mundo, paz mundial. Eso no sé si es ambiental, pero puede ser, ¿no? Paz ambiental. Para mí paz mundial es paz con nuestros coterráneos geográficamente, pero también con nuestros coterráneos a nivel temporal, ¿no? Como que tenemos que respetar a los que vienen después, como respetamos a los vecinos de ahora. Estoy esforzando mucho para ser un Segway. No sé cómo más hacer. Entonces, como paz mundial es dejarles el planeta limpio y habitable a nuestros sucesores. ¿Va bien? Sí, va bien. Yo quería hablar un poco de la problemática del plástico. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Hay mucho plástico. El plástico no se va. El océano está lleno de plástico. Pará. Viste que SpaceX van a aterrizar en la primera etapa del cohete en California y después van a tratar de atrapar el fairing, que es como la cápsula que cubre la parte de adelante donde está el satélite. Ah, sí, con el barquito. Es como una cápsula protectora. Claro, y tienen Mr. Steven o algo así. Es un barquito con una gran red que va a tratar de atraparlo porque si no, ese cacho de metal o plástico, no sé qué es, cae en el océano. Sí. Y más allá de que es una contaminación, sale como 5 millones de dólares hacer ese cacho de cobertor. Y si lo pueden recuperar o recuperar la mitad, ya es muy útil. No sé si fueron éxitos. Creo que todavía nunca tuvieron éxito recuperando el payload fairing, pero van a intentarlo. Pero el problema es que si cae en el océano se hunde o es que se daña por el agua salina. No sé. Calculo que se daña con el impacto. Seguro también, sí. Y el agua salina quizás también. Recuperarlo, pescarlo debe ser difícil. Se llena de agua. No sé, la verdad que no sé. No sé si flota. Bueno, muchos éxitos les deseamos. Vamos a ver qué pasa en un rato. Bueno, quizás la gente esta que va a la luna puedan ver desde el espacio una mancha en el océano. Ajá. ¿Será visible? Bueno, voy a explicar de qué estoy hablando. Yo te la estaba dejando servida. Te estaba tirando un pedazo de plástico o de metal al océano. Sí. Creo que es bastante sabido que hay mucho plástico dando vueltas ahí en el océano. Ajá. Se habla como de una mega isla de plástico, ¿no? Un lugar donde hay un vórtex y se junta plástico. Claro. El océano, los océanos, tienen corrientes circulares como unos vórtices. Se cuentan medio con los dedos en la mano cuántos hay de los importantes, que se llaman giros. Ajá. Y eso termina como acumulando plástico, del cual hay muchísimo en el océano. Bueno, y como dijiste vos, hay como una isla de plástico. Hay varias en realidad. Cada uno de estos vórtices gigantescos tiene su propia isla de plástico. Ajá. Y se estima que hay cerca de 165 millones de toneladas de plástico flotándolo en el océano. Ajá. Pero estas islas, que son como zonas más concentradas, tienen muchos nombres en castellano. Isla de basura o continente de plástico o cosas así. Son nombres que como que evocan una imagen, ¿no? Lo que decíamos de desde el espacio se podrá ver. Y aparentemente no, no se puede. Ok. Porque según qué densidad de plástico agarres para delimitar. Donde empieza y termina. Claro. Se le atribuyen como tamaños muy distintos. Es como que varía salvajemente. Pero como mínimo tiene algo así como 700.000 kilómetros cuadrados. Guau. O sea, para que te des una idea, la Patagonia tiene un millón de kilómetros cuadrados. Ok. Esto sería como... 70% de la Patagonia. La estimación para abajo. Claro. Para arriba andan los 15 millones de kilómetros cuadrados. Guau. Que sería 15 Patagonias. Impresionante. Pero además no es visible porque no es... Uno por ahí te dicen plástico y te imaginas que, no sé, tienes unas botellas de Coca-Cola y un, no sé, uno... En base de serenito. Claro, de serenito. Y juguetes de cajita feliz. Sí. He-Man. Claro. Un montón de cosas así reconocibles y grandes y visibles. Pero en realidad la mayor parte es microplástico. Plástico que viene de cosas como todo lo que dijimos pero que por la radiación ultravioleta se va descomponiendo en partes más pequeñas. Pero sigue siendo plástico. Claro. Entonces deja de ser visible, deja de ser detectable. Y se lo comen los pescados. Claro. Ese es el mayor peligro. Ajá. O sea, si fueran botellas de Coca-Cola serían menos peligrosos porque eso no se lo podrían comer quizá una ballena así pero no... Pescaditos chiquitos, los pájaros. Ajá. Y además sería mucho más fácil de recolectar. Claro, sí, sí. Hay muchas especies que están en serio peligro por el tema de los microplásticos. Ajá. Pájaros tipo albatros, esos así que andan por el océano. Ajá. Medusas, peces. La cosa es que en el momento en que un bicho empieza a comer plástico, eso no termina en ese bicho sino que entra en la cadena de alimenticia. Claro. Sí, sí, el plástico no se va. Otro bicho se come el cadáver de ese y también tiene plástico. Exacto. Y eso a veces termina en nuestros platos de comida también. Sí. Escuché recientemente que obviamente hay un montón de paranoia acerca del plástico que se mete de las botellas. Mismo, por más que no se trate de microplásticos que se fueron degradando con el tiempo, si vos tomas un líquido que estuvo en una botella de plástico, parte del plástico de la botella puede ir a parar al agua en cantidades también microscópicas, sobre todo si el plástico estuvo caliente, si el líquido está muy caliente. Entonces, por ejemplo, si tenés un vaso de plástico y le pones té hirviendo, parte de ese plástico puede ir a parar al agua y esos plásticos se está demostrando que puede tener un efecto nocivo, nocivo de repente, no sé, en el sistema endócrino puede afectar la producción de insulina, o sea, puede tener efectos pequeños, pero que no son buenos, sobre todo sostenido, ¿no? Vos te tomás un café en una taza que es de papel, pero tiene una lámina plástica que lo recubre para impermeabilizarlo y tal vez no pasa nada, pero están todavía investigando qué pasa a lo largo de periodos extendidos. Y bueno, ni hablar si tenés el océano lleno de plástico y estás comiendo cosas que vienen del océano. Sí, tal cual. Uno se puede volver medio paranoico. Sin duda. Pero supongo que hasta que no se ataque fuerte el problema de base es como que es casi inescapable. Sí, y la realidad es que no se está haciendo gran cosa, ¿no? A nivel masivo. En el supermercado acá ya no te dan bolsas, es algo, ¿no? Sí, pero ese es otro tema que... Dicen que las bolsas reutilizables, si no las usás algo así como mil veces, tenés que usar una bolsa reutilizable mil veces para contrarrestar el plástico que se utilizó para crearla, ¿no? Sí. El gobierno de Dinamarca mandó a hacer un estudio del impacto ambiental de cada tipo de bolsa que podés usar para hacer las compras. Sí. Que incluía bolsas de plástico y de algodón, que son las típicas, las de algodón son las típicas reutilizables, pero además bolsas de papel de distintos tipos de plástico también. Y dedujeron que el menor impacto ambiental lo tienen las bolsas de plástico livianas. Descartables. Las descartables. Wow. Pero con algunas salvedades. Para empezar, fue un estudio que hicieron en Dinamarca. Ajá. Pensado para el tipo de bolsas que entregan los supermercados daneses. Ajá. Y también salvedades como, bueno, si vos haces una compra y las bolsas que te dan después las tirás, ellos recomiendan, bueno, usarla para después tirar la basura, por ejemplo. O sea, tratar de darle más usos a la bolsa. Pero sí, uno quiere ser consciente ecológico, pero de repente las medidas que parecen intuitivas a veces no son las correctas. Ahora, si uno ya tiene una bolsa de algodón, conviene usarla. Sí. Una vez que está hecha y la tenés en tu cocina, podés usarla siempre y eventualmente vas a haber ahorrado por ahí un par de miles de bolsas de plástico. Claro. Pero vos decías que no se está haciendo nada con el tema de la isla de basura y más o menos es cierto. O sea, no hay demasiado en marcha para encarar ese tema. Pero sí hay cosas. Y en particular hay un proyecto que se llama The Ocean Cleanup, como la limpieza del océano. Sí. El tipo que lo empezó es un, creo que croata, pero muy joven. Creo que cuando empezó a pensar en el proyecto tenía como 18 años o una cosa así. Ajá. La idea de él es tener como unas especies de... ¿Cómo llamarlos? Porque no son redes, sino que son como... Creo que lo llaman como costas artificiales. O sea, vos sabés que si vas a cualquier playa, las playas se llenan de basura que viene del océano, ¿no? Sí. No, no sabía que pasaba en todas las playas. Por ahí no en todas las playas. Pero debe pasar, claro, en muchas. Sí. La costa de acá del río de Vicente López y todo eso es tremendo. Es verdad, sí. Bueno, por ejemplo, lo que el tipo este propone hacer es que son como... Unas barreras artificiales, como si fuera una costa. Claro, sí. Unas barreras artificiales que no son redes porque parte de la idea es que si vamos a limpiar no hagamos más daño en el proceso. O sea, si vos pones una red, probablemente vas a agarrar un montón de vida marina, engancharla en la red. Además de que los plásticos en general son microplásticos, así que una red no te sirve de mucho porque van a pasar por la red. Sí. Esas barreras permiten que los peces y la vida marina naden por debajo y van como arrastrando y juntando plásticos que están como a nivel de superficie o justo por debajo de la superficie, que es donde se amontonan en general. Sí. Y se van moviendo con la corriente marina y qué sé yo, van por ahí acumulando plásticos como si fuera una costa y después cada tanto viene un barco que junta todo eso y se lo lleva para reciclar. Ajá. Y la idea en parte además es que a la larga además sea rentable, o sea que... Es negocio. Claro. Y creo que este año, hace unos meses, hicieron la primera prueba para ver que funcione como se espera, ¿no? Que no tenga un daño mental mayor de lo que trata de resolver. Ajá. Y dicen que con una flota de creo que 50 o 60 de estos, estiman que en 5 años pueden limpiar la mitad de la isla de basura del Pacífico Norte. Y seguro que se va a ir autogenerando de vuelta esa isla, ¿no? O sea, se alimenta continuamente. Claro, sí. Además creo que está creciendo aceleradamente. Así que además tiene que haber mayor conciencia de usar menos plástico, de tirar menos plásticos. Sí, tiene que venir a nivel gobierno. Claro. Porque a nivel individual es muy difícil cuando todo el consumo gira en torno al plástico. Sí. Casi no hay nada que puedas comprar que no viene con plástico. Tal cual. Hay como un par de avances científicos que pueden ayudar con el problema del plástico. Uno es, ¿descubrieron como una especie de bacteria o algo que puede sintetizar plástico? Sí. No sé exactamente en qué lo convierte, pero si lo convierte en algo biodegradable, fenómeno. Y también hay investigación para crear plásticos que ya de entrada sean biodegradables. Sí. Que de repente en vez de usar petróleo para generar plástico, usan otros materiales que de entrada son biodegradables. Sí, hace mucho que hay plásticos que están hechos de maíz, pero no sé qué tan biodegradables son. Bioagradables. Bioagradables, sí. No sé, espero que surja algo, una buena solución. Porque como venimos, venimos mal. Bastante mal. Sí. Y después hay algunos movimientos así de limpieza. Sí. Y hay uno en particular, que no sé si es el más grande mundialmente, que empezó en Estonia en el 2008 que se llama Let's Do It. O sea, vamos a hacerlo. Ajá. Que la idea era juntar voluntarios para juntar basura y limpiar. Las costas. Sí, sobre todo lugares así como costas y lugares naturales. Pero limpiar en general. O sea, juntar basura que esté tirada por ahí. Bien. Y empezó en Estonia, pero después se fue ampliando al resto del mundo. Y es bastante exitoso. Y hacen juntadas regulares. Todas las semanas de repente en todo el mundo se juntan a voluntarios así de grupitos para limpiar en algún lugar. Pero además hacen un evento grande mundial y anual que se llama Día de la Limpieza Mundial. Sí. Que fue hace poco en realidad. Fue el 15 de septiembre. Ok. Y en Argentina se está haciendo también desde hace un par de años. Y en el 2018, para el 15 de septiembre, el Día de la Limpieza, juntaron a 10.000 voluntarios. Alrededor de 10.000 voluntarios en todo el país. Muy bien. Y juntaron, dicen más o menos, 284 toneladas de basura. Qué bárbaro. En un día. La juntaron, la pusieron en bolsas y la tiraron al río. Dentro de lo posible tratan de reciclar. Pero eso depende mucho de que tengas centros de reciclado y cosas así, ¿no? Sí. Pero tratan de separar. La otra cosa que es bastante deprimente es cuánto realmente se recicla. Y mismo, escuché en un podcast, en el podcast Stuff You Should Know. Sí. El episodio que tiene acerca reciclaje. Y las cifras de cuánto realmente se termina reciclando. En relación a cuánto se pone a reciclar. Ni siquiera en relación a la basura total. Es tristemente bajo. Como que, no sé, menos de un 10%. Una cosa así de lo que se manda a reciclar se logra reciclar. No sé, no quiero mentir y inventar un número. Pero como que de todos los plásticos que están marcados como reciclables, solo ciertos centros de reciclaje de ciertos lugares pueden realmente procesarlos, ¿no? Entonces, vos tenés una bolsa que abajo tiene las flechitas de reciclaje. Entonces, si dices, ah, bueno, esto lo pongo en el tacho de reciclables. Sí. Pero muy pocos lugares en el mundo pueden realmente reciclar ese tipo de bolsas. De hecho, bolsas en general casi nunca se reciclan. Por más de que tengan el simbolito atrás. Claro, el simbolito dice, no sé, flechita, 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 5. Sí. Eso significa que este es un plástico de cierto tipo que es teóricamente reciclable. Pero que realmente haya una planta en la Argentina que lo recicle, probablemente no. Claro. Y no tengo idea de las cifras en la Argentina, pero hay muy pocas plantas de procesamiento. En el mundo. En el mundo. Está el problema de separarlo, además. Separar los plásticos, porque, como decís... Sí, y que estén limpios. Y lo mismo con el cartón y con el metal y ya. Sí. Y además, los plásticos que se reciclan en general no se reciclan para hacer lo mismo que... Una botella de plástico, el plástico que sale de ahí, si lo vas a reciclar, no va a ser para hacer otra botella de plástico. Va a ser... Downcycling. Claro, exacto. Con lo que conviene hacer, reciclar creando cosas que tengan usos duraderos. Sí. De paso, vamos a dejar un link al Instagram y el Facebook de Vamos a Hacerlo Argentina, para cualquiera que le interese ser voluntario. Porque, por más que ya pasó el Día de la Limpieza Mundial, que fue el 15 de septiembre, hacen juntadas bastante seguido por todos lados. Sí, creo que parte de la idea es que uno nunca sabe qué tiene el impacto ambiental. Al menos nosotros no sabemos que hicimos el análisis ambiental de levantarte a la mañana, ir en bondi o en auto o lo que sea. O en bici, al río, a juntar con esta gente basura. No sé si en el balance de impacto ambiental haces un cambio positivo en el mundo o no. Pero creo que en parte un cambio estético en el mundo vas a lograr. Vas a sacar un poco de basura de la costa o de la calle o donde sea. Y parte de la idea también es transmitir el mensaje de preocupación y de querer tomar acción, ¿no? Esas son como las dos partes más irrefutables de hacer esto. Después, el cambio que uno esté haciendo, posiblemente habría formas más eficaces de abarcar el tema de la basura y el plástico, ¿no? O sea, posiblemente vos, Pedro, laburando esas horas, ganando plata como programador, podrías tener un impacto mayor. Sí, después dono esa plata. Alocando esa plata, sí, a una fundación. Sí, eso es verdad. No me consta que sean específicamente... Eficaces. Claro, eficaces. Pero les tomaste cariño. Sí, les tomé un poco de cariño. La iniciativa me gusta por más que no tenga datos duros de... Sí, sí. A mí tampoco me encanta la postura de decir, no, esto si no es eficaz, no hay que hacer nada. Bueno, quedémonos, tiremos basura al tacho y... No, no reciclan. Entonces no juntemos los reciclables como que... No sé bien dónde estoy parado en todo esto, pero siento que entre hacer nada y algo, me quedo con algo. Sí. Mira, yo fui, no sé si dos o tres veces, y más allá de qué efecto real tiene, tomé aire fresco, por más que estuviera juntando basura, digamos, estaba... El aire estaba ok. Sí, estaba lindo el día, e hice como un poco de ejercicio, caminé. Es como que la experiencia en sí fue buena, para mí. Sí. Y creo que es necesario tener algún estudio serio de qué es lo más eficaz para hacer, pero también es necesario generar más conciencia y más visibilidad del problema. Y esto tampoco probablemente sea la forma más eficaz de lograr eso, pero es como poner un granito de arena. Sí, sobre todo dado que las cosas macro que deberían estarse haciendo hoy en día a nivel ambiental, no están funcionando. Por ejemplo, Estados Unidos bajándose del Tratado de París. Una de las cosas más urgentes es que hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono. Sí. Ya, ayer, y no está sucediendo. Sí, vamos por mal camino. Sí. Termina en una nota medio deprimente, pero... Bueno, es un tema deprimente. Sí. Pero tratemos de no hacerlo peor, creo que es el mejor mensaje que se puede dar. Sí, qué difícil. Casi que la existencia, el hecho de existir, es contaminante, ¿no? Como que lo mejor que uno puede hacer es no tener hijos, no ampliar la especie. Y bueno, para eso también hace falta un estudio ambiental, aunque creo que seguramente haya bastante. Sí, sí, sí. Creo que no hay... O sea, lo que sabemos que contamina es el humano. El no humano no contamina. Sí. Salvo que generes un humano que contrarreste, ¿no? Sí. Como estos stones que hacen fundación o el tipo que está haciendo las barreras antiplástico en el océano. Sí. Bueno, creo que tenemos que abandonar este episodio mientras... Antes de que terminemos llorando. Sí. Bueno, viste, hablando de plástico y de ecología, ¿sabes qué cosa casi no se hace más en plástico? Segways no se hacen en plástico. Segways no se hacen en plástico. Y discos compactos, tampoco. ¿Qué? Compactos y cassettes. Compactos y cassettes, no hay más. Vinilos ahora sí hay un poquito, pero... Ah, pero... La música se escucha en streaming. Claro. Los cables igual son tan recubiertos en plástico. Hay plástico, hay plástico en los celulares y todo. Si usás Wi-Fi. El router te ha hecho plástico. Pero se siguen haciendo. Los cassettes tuvieron como una mini vuelta. Un comeback también. Sí. Sí, y los vinilos con toda. Y toda la comida y todo que está... Bueno, está bien, pero la idea es no deprimirnos. Sí, pum para arriba. Sí. Y... ¿Sabés qué CD salió sin plástico? Hace no mucho. No me digas que salió Jacinto. Salió la parte 3 de Jacinto. Corran todos a su Spotify a escuchar la parte 3. Jacinto, la casa del árbol parte 3, ¿no? Así es. Llenen sus redes sociales de posts acerca de Jacinto. Así que, bueno, está ahí. Está ahí para escuchar. Si quieren entrar a escucharlo, Spotify, iTunes, ya tú sabes. Yo ya lo escuché. Está muy lindo. Muchas gracias. ¿Me dirías lo contrario si te pareciera muy feo? O sea, ¿me dirías si te parece muy feo? Probablemente no. Pero bueno, ¿crees hacer una crítica constructiva al aire? Uy, me pones ahí bajo el spotlight, como se dice. Tendría que ponerme a escucharlo ahora mismo para hacer tu crítica constructiva. No traje mis notas. Llenen redes sociales de críticas constructivas del disco de Jacinto. Sería muy gracioso. Es como que me tocó lanzar esta parte y estoy completamente tapado de trabajo de otras cosas y no tuve tiempo de hacer nada para el lanzamiento. Así que lo dejé que sea lo que tenía que ser. No hay que volar libre. Creo que podemos revelar un pequeño secreto. Que es que esto lo estamos grabando un poco después de todo lo demás. Que quizás se note que este episodio fue grabado un poquito antes de salir. Sí, sí. O sea, primero hablamos de las Olimpiadas Infanto-Juveniles. Claro. Y del Sao Com. Y después salió el disco de Jacinto. Y entre esas dos cosas pasaron más o menos dos meses. Pero tardamos mucho en sacar el episodio. Y había que hacer un chivo del disco. Y acá estamos. Bueno, te felicito. Bueno, ¿está completo? Está completo, sí. ¿Es tu primer disco completo? Sí, es mi primer disco de canciones mías. Me siento a veces bien. Como que cambiaría miles de cosas. Pero a la vez no. Por momentos digo, está bien. Fue lo que tuvo que ser. Por momentos me da vergüenza escucharlo. Me siento raro. Me siento contento. Esa es la realidad. Creo que todo artista se debe sentir igual cuando alarga un disco, ¿no? Supongo que sí. Algunos llegarán a hacer exactamente lo que querían hacer. Yo siento que cuando hayan pasado unos meses, voy a poder escucharlo. O años, voy a poder escucharlo. Y decir, ah, mira qué lindo lo que hicimos. Bueno, justo, ¿sabes que ayer fui a ver la película de Queen? Ajá. ¿Rapsodian Bohemian Rhapsody? ¿Rapsodian Bohemian Rhapsody? Esa. ¿Te gustó? Dyslexian Rhapsody. Sí, estuvo bien. Estuvo bastante bien. Y no sé qué tan fieles a la realidad. Pero justo es como que ellos se daban la parte. Es como que sacaban el disco y era como, no, esto que acabamos de hacer es una obra maestra. Medio al opuesto a tus sentimientos. Bueno, y eran obras maestras. Eran, sí. Así que creo que, digamos, se podía andar el lujo de decirlo. Pero sí, estuvo buena la peli. Bueno. Bueno, congratulaciones. Muchas gracias. Hablaremos pronto para hacer otro episodio en seis meses. Ah, otro chivo más. Otro chivo más, ya que estamos a punto de hacer un envío de remeras a Estados Unidos. Así que si alguien más quiere que le mandemos una, Estados Unidos, Canadá, vamos a mandar un paquete para allá. Y de allá se van a distribuir. Entonces va a ser un poco más rápido y barato que si lo mandamos directamente desde acá. Así que rápidamente mándenos un mail y lo organizamos. ¿Y remeras de Jacinto para cuándo? Cuando tenga 10.000 oyentes mensuales. Está bien. O sea que tal vez nunca. Volvimos a la nota triste. Pero para terminar, arriba, quería hacer un agradecimiento al anónimo Rosarino, el Rosarigacino, anónimo que... ¿Cómo sería anónimo un Rosarigacino? Que hizo una donación importante a nuestra causa de Against Malaria estos días. Así que... Sí, muchas gracias. Una donación de 100 dólares. 100 dólares, sí. ¿Una vida entera? Sí, ya perdí la cuenta de cuánto equivalía, pero... Llevamos salvadas como 7 vidas humanas. Sí, era una cada 100 dólares, ¿no? Sí, creo. Sí, llegamos arriba de 700 dólares. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestro vengador Rosarino especialmente. Sí, aguante. También sigue ahí la página againstmalaria.com barra pixelpodcast. Gracias. 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 Gracias.